¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de athleanxespanol.com Bueno, es el que han estado pidiendo y por el que me van a odiar mañana Dolorido en 6 minutos está de regreso y esta vez trabajamos las pantorrillas Ahora, fui bendecido con el nombre incorrecto, Jeff Cavalier, no tanto Ciertamente no tengo pantorrillas, pero, si sé que, para entrenarlas, solamente tienes un par de opciones Debes enfocarte en tu soleo y en tus gemelos, son dos músculos de la pantorrilla Y la diferencia es que uno requiere que tengas tus rodillas derechas cuando los entrenas, esos serían los gemelos Y el otro requiere que tengas tus rodillas dobladas cuando los entrenas, ese sería el soleo Pero todo lo que hacen es flexionar plantarmente el pie, apuntan a los dedos de los pies hacia abajo Lo podemos hacer de dos formas diferentes y la rutina de Dolorido en 6 minutos va a ir de uno a otro toda la serie Ahora, en el primer ejercicio que nos vamos a enfocar, es uno que ya les di antes Y aún pienso que es el mejor ejercicio para pantorrillas que puedes hacer Vas a sobrecargar espontáneamente tus pantorrillas con mucho de tu peso corporal en una posición muy demandante Luce algo así, o de hecho exactamente así Y comenzamos aquí y regresamos aquí de nuevo tres veces en esta rutina Te colocas en el suelo y pones los pies debajo de una banca que tenga una barra No todas las bancas son así, si puedes hacer un paneo hacia allá a Jesse y mostrarles esa banca Ese brazo angulado no va a funcionar Cualquier cosa donde puedas anclar tus pies por debajo va a ser clave Pero lo que estamos buscando es poner los pies por debajo Para que cuando empuje mi cuerpo hacia afuera, como verán en un segundo Lo único que me sostiene es que mis pies tengan que hacer esto Para sostenerse literalmente, se sostienen ahí Esa es la razón por la que esto se convierte en un enorme ejercicio para pantorrillas Porque básicamente te estás agarrando de aquí Y después cuando empujo mi cuerpo hacia atrás, pueden descansar Y cuando empujo mi cuerpo hacia afuera, presionan y se agarran Así obtenemos esa flexión plantar realmente demandante aquí Entonces, la forma en la que luce Cuando me pongo en esta posición, básicamente enganchamos los pies juntos por debajo de la barra Nos sentamos y después impulsamos el cuerpo hacia afuera Y es ahí donde sostenemos el peso completo de nuestro cuerpo con esa contracción Aquí, nos impulsamos los pies apuntando aquí Y lo hacemos sin parar por un minuto Tanto como podamos Si lo necesitamos, podemos sostener una pelota aquí para guiarnos Pero continuamos haciendo esto por un minuto completo Después nos paramos Porque recuerden que dije que tenemos dos ejercicios Y lo segundo que debemos de hacer es que debemos usar nuestros gemelos Así que tomamos una mancuerna Venimos aquí y puedes observar que tenemos un bloque donde pisar o una caja No importa que hayas preparado ahí Pero necesitas algo no muy alto, como de 10 centímetros de alto más o menos Eso nos va a ayudar a hacer dos cosas Cuando coloco los pies sobre él así Lo que me permite hacer es inclinarme un poco hacia adelante Pero más importante, pone mis rodillas en extensión completa Y de nuevo dijimos que para trabajar los gemelos Debemos entrenarlos con las rodillas completamente extendidas Estoy ahora en esta posición Lo segundo es que ya puse un preestiramiento en las pantorrillas Entonces, con los dedos de los pies apuntando hacia adelante Voy a ser capaz de inclinarme hacia adelante Soportándome contra un rack de squat o lo que sea donde estén haciendo esto Sostener la mancuerna delante de ti Creando casi una posición como de elevación de talones tipo burro Porque estoy inclinando hacia adelante y demandando esta extensión en las rodillas Y después subimos ejecutando las repeticiones a la mitad De regreso para obtener estiramiento adicional Y después hasta arriba contrayendo Y después hasta abajo Así obtenemos dos contracciones excéntricas por cada repetición ¿Ok? La primera vez lo hacemos por un minuto Regresamos aquí Y hacemos otro minuto de eso La segunda vez giramos los dedos Hacia afuera ¿Ok? En esta posición así Los dedos hacia afuera de esta forma Trabajando más los gemelos interiores Y después regresamos allá una vez más Y regresamos aquí por última vez Apuntando los dedos Hacia adentro juntos Trabajando más los gemelos exteriores Háganlo de la misma forma de repetición y media Entonces, si juntamos todo Los voy a llevar a través de la tortura Simple Dos ejercicios Pero no fácil No creo que esperarás otra cosa Lo voy a llevar a través de la torta Si extern Chile Después lo esté Trabajando más Salt Trabajando más Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.